Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con lo que ha sido las eliminatorias de cara al mundial de Sudamérica Eliminatorias que siempre son muy interesantes y que ha habido otra vez una sorpresa y es que Bolivia ha goleado 3 a 0 a Paraguay Paraguay que está muy mal, Paraguay que se complica el mundial y Bolivia empieza a hacer las cosas muy bien y cuidado Porque se coloca en una posición muy buena, Bolivia que lleva dos partidazos seguidos, increíble Y ojo, empata a 0 entre Colombia y Ecuador con mucha intensidad, ha sido un partido de verdad que ha pasado de todo con mucha polémica Y lo he dicho, vamos a comentarlo, así que venga, vamos a ello Bien, como os decía, vamos a comentar estos dos partidos, ya había a gente nerviosa, manquer, hoy no comentas esto, etc Por supuesto que lo voy a comentar y aquí tenéis como siempre mi resumen y mi crónica de estas eliminatorias sudamericanas Que sabéis que me encanta, sabéis que las sigo, sabéis que siempre la comento, sabéis que al que no tenga mucho apoyo Aquí estoy, que en España es muy tarde, tranquilos, lo he visto y ahora mismo voy a comenzar también a ver los demás partidos Así que siempre tendréis los vídeos de las eliminatorias, a no ser que no pueda y si no puedo, tranquilos que os avisaré antes con un mensaje en la comunidad Si no, siempre tendréis vuestro vídeo Como digo, hoy tendríamos un bolilla Paraguay, Paraguay necesitada de puntos Paraguay que había comenzado muy bien durante estas eliminatorias pero que se ha ido apagando Y en los últimos partidos la verdad es que está dejando mucho que desear Paraguay Vericio empieza a estar ya un poco entre las cuerdas y es que es normal, al final yo creo que la selección de Paraguay tiene sobre todo un potencial ofensivo Como para hacer muchísimo más y es que es una selección que suele ser sólida, que suele ser muy comparsa atrás pero tiene que ser mucho más valiente Y Bolivia, selección que no tiene nada que perder, selección que está siendo muy valiente, que lo vengo diciendo desde hace muchísimos vídeos Los podéis ver, que compite bien, que iban perdiendo los partidos pero de manera un poco injusta Que Bolivia aunque perdiese, aunque a priori es una selección más débil que otras, estaba dando la cara contra todas las selecciones Contra todas, y encima en su casa es una selección muy fuerte Y finalmente así fue, minuto 21, primer gol de Ramallo, la cogía desde fuera del área, un trallazo bestial, un golazo Un golazo de Bolivia en 1-0 a los 21 minutos, pero es que en los primeros 20 minutos ya estaba mucho mejor Bolivia Salió mucho más fuerte desde el minuto 1, y Paraguay que notó mucho, por supuesto, el competir aquí en casa de Bolivia Como siempre digo, es muy difícil para todos los rivales, pero eso no quita el partidazo que ha hecho Bolivia Luego, pedante a favor de Paraguay, la verdad, bastante riguroso, muy riguroso Finalmente lo pitaría y Sanabria la lanzaría alta Yo creo que aquí estuvo bastante la clave del partido Si Paraguay llega a empatar, el partido hubiese sido muy diferente Hubiese sido otro, pero la lanzó alta Sanabria Raro para él, luego 30 minutos seguía ya un poco mejor Paraguay Empezaba a reaccionar un poco, etcétera Pero no le valía este resultado, tenía que reaccionar sí o sí Bolivia un poco más atrás ahora Lógicamente guardando el resultado y con esto llegaríamos al descanso con el 1-0 Buena primera parte de Bolivia Y Paraguay que bueno, acabó bastante bien Pero le faltaba muchísimo más, más pegada y más poder ofensivo Luego, minuto 47 de la segunda parte Comenzaría muy bien Bolivia con una ocasión de Martins Y luego ya en el 5-3, contragolpe muy bueno de Bolivia Martins, una especie de centro chut Pues en el segundo palo, Villarroel marcaría el 2-0 2-0, Bolivia se ponía ya por delante La verdad que la cosa pintaba muy mal para Paraguay Y es que otra vez había salido mucho mejor Bolivia que Paraguay Luego lo intentaría Almirón desde fuera del área Y es que todas las ocasiones de Paraguay eran así Desde fuera del área, con disparos lejanos No encontraban el gol, no encontraban El generar ocasiones, los espacios, los huecos Y Bolivia haciendo como digo, un muy buen partido Paraguay tenía que remontar, si o si pasaban los minutos No podía y ya al final Gol de Ábrego Que marcaría para Bolivia el 3-0 Tras un error del portero y tal Bueno, pues final del partido 3-0 Bolivia, victoria contundente Victoria muy buena Contra Paraguay y que lo deja en una posición Ahora mismo a Bolivia bastante bien Bastante bien y si no me equivoco Ha superado a Paraguay en la clasificación Y cerca de Uruguay Lo tiene muy complicado, repito Muy difícil, pero al igual que todos O sea, todos lo tienen muy, muy, muy complicado Aquí tienen que ganar todos Chile tiene que ganar, Perú tiene que ganar Todos tienen que ganar Incluso Uruguay se puede complicar muchísimo la vida Estamos hablando de las eliminatorias sudamericanas Todas muy intensas Todas con sorpresas Con partidos que es que realmente están todos igualadísimos Por eso que nadie puede jugar con fuego Ecuador mismo, hoy contra Colombia Ecuador que estaba haciendo unas eliminatorias Sudamericanas perfectas Pues en los últimos partidos ha empezado a flojer un poco Con malos resultados Con una derrota contra Bolivia Hoy un empate contra Colombia Que tampoco le sirve de mucho Aunque pudo ser peor Y como digo, Ecuador que también Con lo bien que iba Están jugando un poco con fuego O sea, aquí cuando te relajes Te quedas fuera de un mundial Imaginad de lo que estamos hablando Y como digo, hoy un partido Bastante intenso entre Colombia y Ecuador El minuto 4 la tendría Ecuador de cabeza Para donde Ospina Que porterazo Mucho mejor Ecuador en este comienzo Luego empezaba a igualarse un poco El partido a los 20 minutos Luego la tendría Colombia Tampoco muy clara Pero bueno, empezaba a llegar un poco Colombia Ocasones claras ninguna Y Ecuador simplemente una Pero es cierto que Ecuador estaba mucho más valiente Que Colombia más ofensivo Y con muchas más ganas Luego disparo de Mena Pararía el portero Y como digo, todo llegaba desde fuera del área En ambos equipos Todos disparos Desde media y larga distancia No generaban ocasiones de gol Y la batalla La pelea estaba en el centro del campo Ahí se estaba disputando el encuentro Era una batalla en el centro del campo Para ver quién se hacía con la pelota Metiendo músculo Metiendo garra Mucha intensidad Un partido como digo Que se veía más Se notaba una tensión entre ambos Increíbles Con muchísimo en juego Y por supuesto Que una segunda parte Que fue un poco más igual Todo seguía igual Hasta que hubo una Nelduvan Zapata Para donde el portero de Ecuador La tendría ahí Colombia La más clara De momento Para Colombia en todo el partido Luego pitaría penalti Minuto 78 Pero finalmente el VAR Dijo que no Ya una polémica Otra jugada rigurosa Y luego ya como digo Mucha intensidad Cuando parecía que no iba a marcar gol nadie Pues ya cerca del minuto 100 Porque añadió 8 minutos La cogería Jerry Mina En el área Lo haría muy bien Remataría el gol Gol de Jerry Mina 1-0 Parecía increíble Victoria muy importante para Colombia Lo celebraban como locos Jerry Mina como siempre hizo un Bailecito Etcétera Pero finalmente fue Anulado también Anulado Creo que pito a mano Y otra vez la polémica Está servida Para los ecuatorianos Están invitados Y para los colombianos Supongo que mal Como digo Ha sido un partido Más bonito de lo que parece Ha sido un partido intenso Y es que yo siempre digo lo mismo No hace falta que sea Un 3-2 Un 5-0 Para ser un partidazo No hace falta esto Es decir Simplemente A veces con esos partidos Que hay tanto en juego Ya es un partidazo Cuando ves la tensión La intensidad que hay Entre ambos Ya es un partidazo Porque se nota Esa tensión en el ambiente Que tú lo vives en casa Igual Y finalmente Como digo Empate a cero Todo continúa igual No es un empate Que les sirva de mucho Para ambos Pero bueno Se mantienen ahí Más o menos En una buena posición Así que he dicho Hasta aquí Mi crónica Mi análisis De estos dos encuentros Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Sobre este Colombia-Ecuador Y sobre el Bolivia Contra Paraguay Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con un enorme like Suscribiros A este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo